Fue hallado sin vida junto a un aterrador mensaje. Maniatado y con signos de haber sido torturado, fue hallado el cadáver de un hombre aún no identificado. Fueron vecinos quienes se percataron del hecho ocurrido en el Girón Miraflores en Villa María del Triunfo. Según indicaron algunos testigos, el cuerpo fue arrojado desde un auto cerca a la una de la madrugada del domingo. La víctima presentaba una serie de lesiones en todo el cuerpo y además fue atado de pies y manos con una soga roja. Todo había sido planificado para este crimen. Pero al momento en que llegó la policía, halló un mensaje al lado del cadáver. Esto va para la catira y los trujillanos. Atentamente, el AMPA, por lo que se trata de otro crimen por sicariato. Peritos de criminalística analizaron todas las evidencias en el lugar y un detalle en particular es este tatuaje que lleva a la víctima en la pierna izquierda. Esto permitirá a los forenses continuar con las labores de identificación. La policía, además, solicitará cámaras de seguridad cerca al lugar en donde fue hallado el cadáver, que finalmente fue trasladado a la morgue de Lima.